Como parte de lo previsto en el plan de estudio para la carrera de enfermería intercultural con mención en epidemiología, el estudiantado estará realizando prácticas por 10 semanas en el Hospital Jacinto Hernández de Nueva Guinea y en el Hospital Asunción de Juigalpa, práctica que es acompañada en todo momento por docentes y autoridades de la Universidad Huracán. Estamos entregando a la tercera generación de estudiantes de la licenciatura en enfermería intercultural con mención en epidemiología. Estamos ahora diciéndole a las autoridades, aquí están estos jóvenes, hombres y mujeres que vienen a aportar al sistema de salud nicaragüense para hacer efectivo este ministerio que pretende siempre ser un ministerio preventivo, un ministerio que está con la comunidad y que procura en todo momento crear beneficios a la sociedad nicaragüense. Esta es una coordinación que se viene haciendo el Ministerio de Salud, el CNU, con todas las universidades, sobre todo en este caso con la Huracán. ¿Cuál es el objetivo de esto? De aportar un servicio social a la comunidad. Nosotros como ministerio le damos los conocimientos necesarios a estos compañeros para que el día que terminen su carrera, ya ellos salgan con nuevos conocimientos, enfocados en el modelo de salud familiar y comunitario que es gestionado por nuestro buen gobierno, con la importancia de que nuestra comunidad es la prioridad. Aquí ellos van a adquirir conocimientos tanto de enfermedades zoonóticas, van a adquirir para el manejo de la arbovirosis, enfermedades que son características en nuestra región, ya que hay otras partes de Nicaragua que no se presentan, pero aquí tenemos una característica que nuestros profesionales tienen que salir con conocimientos adecuados a la comunidad que van a trabajar posteriormente. El objetivo es también que estos profesionales un día sean parte de nuestro grupo como Ministerio de Salud. Es muy importante darle la bienvenida a este equipo de compañeros que viene a realizar su práctica en esta carrera convención en epidemiología, ya que esto va a venir a fortalecer el conocimiento de ellos, ya que en temas de salud la epidemiología es una rama muy importante para la parte de la promoción y prevención de las enfermedades. Con una adecuada epidemiología nosotros podemos prevenir incluso hasta las enfermedades crónicas, y es un tema que tal vez no ha sido muy atendido en algunas áreas asistenciales, porque directamente nos vamos a tratar la enfermedad como tal. Pero para este proceso tuvo que haber habido unos factores de riesgo, unos determinantes sociales y ambientales que me llevaron a obtener X enfermedad. Con esto pues muchos de ellos se van a fortalecer en adquirir ciertas estrategias, conocimientos que le van a ayudar a pronosticar el desarrollo de la enfermedad para así lograr hacer una adecuada intervención. Soy estudiante de Universidad Huracán, saliendo del quinto año de la carrera de enfermería con mención en epidemiología, y venimos aquí a dar nuestro servicio social, ya que son dos meses en el área de epidemiología, a tratar de afirmar y confirmar nuestros conocimientos, adquirir nuevos conocimientos en el área de epidemiología, tratando de darlo todo con dedicación, esmero y amor, atención a toda la población de Nueva Guinea, y a brindar un buen servicio. En el transcurso de las 10 semanas de práctica, de profesionalización, el grupo de estudiantes contará con el seguimiento de docentes y autoridades universitarias, quienes se muestran orgullosos por los jóvenes que han dado muestras de sus conocimientos y trabajo humanizado en el campo de la salud. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.